Y mira, ahora en esta cangú, pinza volumétrica en la emisión, a ver si ahí puesta, bien, pinza transitora en el tubo que llega a la bomba inyectora, ¿vale? Bien, y esta vez, ponen allí, inyector número 4, y esta vez, pues, con el H-stop, que es totalmente increíble, bien, ponemos que así, vale, vale, voy a poner el Tiger en el 1, Ahí Es increíble este software, ¿veis la inyección? Inyección, 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 inyección del cilindro número 4, 2, del 1 y del 3 Y este es el vacío del 1, ¿vale? ¿Veis? Cilindro 1, 3, 4 y 2 Ahí, y vemos unas repeticiones Y se ve de maravilla Ahora mirad, voy a mirar, voy a mover la pinza transitora A ver, un poquito, a ver Esta es la señal que da en esta Kangoo La inyección, no estoy moviendo, ¿eh? Ahí Ahí me gusta más ¿Veis? Es increíble, ¿eh? Modificas así Bien Vamos un poquito Y ahí Ahora está fría ¿Vale? Pero en cuanto coja temperatura Esto se iguala Lo tengo más que comprobado Es decir, este por ejemplo Está teniendo más llenado Pero veis, ya Ya se va modificando, ¿veis? Ahí ya va modificando Pero mirad Me decían que no era muy preciso Las mediciones de la Hscope Pues yo, por más pruebas que he hecho Me da las mismas medidas Que con cualquier otro osciloscopio Que con mi Hscope Con el software del mismo software este O sea, a mí me va exactamente igual Este software que con cualquier otro Y fijaros Voy a dar al pause Mira, ya se va modificando, ¿lo veis? Vamos a poner A ver si me deja el disparo En el 2 Espectacular, ¿eh? Nosotros cogemos ahora Hacemos así Lo ponemos aquí En el inyector Para saber cuál es ese cilindro El de vacío Bien Lo tenemos ahí puesto El encendido Lo tengo que modificar Lo tengo puesto en el 4, ¿verdad? La expansión 2, 1, 3 Modifico el orden de encendido Guardar ¿Veis? Ahora está en el 4 Bien Pues cuál es el que está en la misión? El 1 ¿Veis? 1 en admisión 3, 4 y 2 Y el 4 está en inyección Bien Un momentito Estoy moviendo la pinza Un momentito Bien 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 Ahí No quiero tanto ruido Eso me gusta más ¿Veis? Coincide la ventura del inyector Con la caída de presión Esa es la señal correcta En este vehículo Bien Vale Ahora vamos a ponerlo En retorno A ver que retorno tienen los inyectores Van todos parejitos La que inyecta Eso es el retorno La parte superior ¿Vale? Bien Tiene otro judito Así que vamos a colocarlo A ver que vemos En este tercer judito Ahí Un poquito más grande Vamos a hacer el disparo Ahí tengo el disparo Bien Tenemos uno Dos Tres Y cuatro Vamos a moverla un poquito A ver si morizita Esto es la bombita La bombita de transferencia A ver ahí Bien A ver si me gusta más Es una maravilla Este software Para mí es el mejor que hay Pero vamos Sin duda Esa Yo No